Música Viudo de Hiromi comparte emotiva fotografía con su pequeña hija que también falleció al lado de Hiromi Y es que Fernando Santana, quien es el viudo de la cantante Hiromi, compartió una imagen de un emotivo momento Pues fue cuando cargó a su pequeña hija de nombre Julieta, quien desafortunadamente también murió Fue a través de su Instagram donde el cantante presumió el momento entre padre e hija Y señaló que tuvo la fortuna de poderle haber cargado a su pequeña hija con vida En la imagen puso lo siguiente Ella es mi hermosa hija Julieta, la tuve entre mis brazos y era tan frágil, tan pequeñita y tan hermosa Siempre me esperé para cargar un bebé, nunca había querido hacerlo El más chiquito que había cargado tenía más de 5 meses Y esto porque me daba miedo de que le pasara algo Dije que solo lo haría con mis hijos Y así fue, fue la primera bebé que cargué recién nacida Hoy te he pensado mucho Quiero que sepas que te amo hija hermosa y que vives en mi corazón Y así será por siempre Cuida a tu mami y nada de novios en la eternidad Ni esas cosas eh, porque si no llegando allá vamos a hablar muy seriamente usted y yo señorita Te amo Julieta Dicha publicación causó lágrimas entre los seguidores de él y de Hiromi Quienes recordaron que Hiromi ni Julieta se encuentran con vida Y ellos también decidieron dar su apoyo total a Fernando Ante esta situación tan dolorosa para él ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!